Mercado Libre El Mercado Libre de Ale es como ella, a su manera de ser. Ale recibe con envío gratis todo lo que necesita para armar el look perfecto para cualquier plan. Y es libre de estar siempre a la moda, llueva, duene o relampague. Envío gratis a toda Venezuela. Mercado Libre, compra en la app. Mercado Libre, compra en la app. Mercado Libre, compra en la app.